Primero, condenando a Carlos Andrés Araya y Walter Andrés Solís, de las demás condiciones personales precedentemente indicadas, a la pena de seis años de prisión, y a Gina Eliana Cárdenas, de las demás condiciones precedentemente indicadas, a la pena de cinco años de prisión, más asesorias legales y costas para todos ellos. Artículos 12 y 29, inciso 3º del Código Penal y 372 y 492 del Código Procesal Penal, como coautores materiales y penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso de arma. Artículo 166, inciso 2º, primera parte del Código Penal, por el hecho cometido el día 9 de febrero de 2019, aproximadamente a la 01 horas, en perjuicio de Gonzalo Matías y Miguel Jesús Gamarra y Gustavo Ariel Jara, en la ciudad de Ushuaia. El resultado fue que terminó con la condena de los acusados a seis y cinco años de prisión, respectivamente. ¿Esto era lo que había solicitado en el alegato? Sí, exactamente. En la misma pena que se solicitó la fiscalía. Bueno, un hecho atípico se podría decir porque tenía características como de lo que vulgarmente se llama entradera, ¿no? Sí, sí. Fue raro desde el principio. Incluso los damnificados no dieron toda la versión de los hechos primeramente. Pero por suerte, bueno, la investigación llevada a cabo por delitos complejos pudo desentrañar y pudo encontrar a los verdaderos culpables, ¿no? Que son los que resultaron acusados. Analizaron las cámaras de seguridad en la calle, corroboraron los dichos de los damnificados, hicieron investigación en las redes sociales y, bueno, pudieron dar con los autores. ¿Por qué a la joven mujer se le da menos pena que a los dos hombres? Principalmente porque no tiene antecedentes. Los dos acusados tenían antecedentes ya condenatorios, uno por delito similar de robo con armas y el otro por delitos menores, pero mucho más reciente que... ¿Cuál fue la participación de la mujer en el hecho? Era de coautora. Los tres fueron autores del hecho, así que... Los tres ingresaron a la vivienda. Los tres ingresaron a la vivienda y fue la que llevaba el arma que termina agravando el delito, un arma, un cuchillo, ¿no? Encontrado en el lugar. Así que fue la que esgrime y que termina agravando la conducta típica del robo, de la figura básica. ¿Y estas tres personas que fueron juzgadas golpearon a los moradores que... Uno de ellos golpeó como para amedrentarlos, le realizó pequeños tajos en la cabeza como consecuencia del golpe. Nada más grave que una lesión leve, pero bueno, fue parte de la intimidación y de lo que configura el delito de robo, ¿no? Se llevaron dinero en efectivo. Sí, se llevaron dinero en efectivo, una consola de juegos, una televisión, pero bueno, era lo que iban encontrando, no era nada específico que fueron a buscar.